Música Desde el lunes estamos en Bogotá, bueno, donde le promoció justo esta canción que venía terminando ahorita que entramos Y bueno, pues estaremos toda la semana, creo que mañana vamos a Catarina, después a Medellín Y la verdad es que sí, sí extrañamos mucho Colombia, fíjate que estuvimos trabajando con muchos amigos colombianos De hecho nuestro productor, pues es Julio Reyes Copelo Cucuteño, claro Buenísimo, es genial, con Fonseca, ahorita hablaríamos de todo este rollo Entonces decíamos, no ya, queremos volver a Colombia, nos ha ido increíble, la verdad hemos ido hasta Japón Este disco nos ha llevado a Japón, a Argentina, muchos conciertos, pero moríamos por estar aquí Y así que hoy también se nos cumple el sueño de volver Esta canción se convirtió en un himno prácticamente, eres la persona correcta en el momento equivocado Es una historia de la vida real, así de esta manera lo han interpretado No sé de qué manera lo interpretan ustedes al momento de escribir la canción Esta canción en particular, eres la persona correcta en el momento equivocado Creo que sí es como una canción que te deja todo a la interpretación de lo que estás viviendo Puede ser de amor o puede ser de desamor, para mí la canción es de amor En este video se mostrará una parte de Río Roma que la gente no sabía ¿Qué es eso que la gente no sabía? Pues que nos gustan los deportes extremos, en mi caso del motociclismo A mí en lo personal me encanta y desde hace tiempo llevo diciendo a la José Luis Hay que hacer un video de motos, hay que hacer un video de motos Como pueden ver ahí, pues sí salimos rescatando una chica de los malosos y huyendo en moto Estarán el próximo año en Viña del Mar, ya me imagino que sabrán que es Viña del Mar La onda en Viña es que tienes que pensar en el concierto de ahí y en el concierto de la televisión Claro Porque ahí te estarán viendo, no sé, 7000 personas Pero en la televisión son millones Entonces estamos planeando un show muy específico y estoy seguro que será una noche totalmente inolvidable para nosotros Es un sueño Bueno, hablemos de esta canción que hicieron a dúo con el colombiano Fonseca Hablemos un poquitico de esta canción Bueno, en general de tu mano creo que tiene un poquito de México, un poquito de Colombia, un poquito de Miami Porque se hizo en todos esos lugares y bueno, a la gente le ha encantado Hoy es una de nuestras canciones más importantes Mucha gente se está casando con esta canción en muchísimos países Y yo creo que es lo más bonito que podemos pedirle a la vida Que alguien adopte una canción tuya para volver a la parte de su vida Sabíamos que iba a llegar el momento en el que íbamos a hacer una canción o algo juntos Sin embargo, en ese tiempo no teníamos la canción José Luis fue quien compuso esta canción, que es cambiar de tu mano Y pues bueno, le comentó la idea de grabarla con Fonseca Tuvimos el contacto con él directamente y le encantó la idea Entonces creo que es algo que se escucha Creo que todas las colaboraciones que hemos hecho son de esa manera, muy orgánicas De artista a artista, dejando fuera todo lo demás Si la vida les diera la oportunidad de hacer algo con alguna de estas tres mujeres ¿Qué se les ocurriría hacer? Bueno, pues con Shakira, componer y cantar una de esas baladitas de los discos primeros De así tipo, tú, a mí y yo me encantan, es inevitable, ándale Yo creo que Sofía Vergara sería la modelo del próximo video de Erroroma sin duda alguna Bueno, tú Sofía y yo... ¿Con Paulina? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, o sea, grabarían la canción con Shakira y luego aparece Paulina y luego... No, eso sería otra canción Ah, sería otra canción para no agotar todo el recurso Exacto Ah, ok, ok Con Shakira llevamos la canción video y después nosotros, pues... Sí, que tengan un papel increíble Una canción muy romántica, ¿no? De mucha entrega Alguna anécdota que hayan vivido últimamente, que recuerden hoy como algo grandioso Mi otro hermano es muy parecido a mí, queremos un show de Erroroma que salga él con la reacción del público Es muy parecido, nada más tiene un poco más de barba Ajá Pero estamos por hacerlo, nada más que de repente nos arrepentimos y empezamos a hacerlo y nos arrepentimos Ajá, sí, era un programa así de televisión Y aparte, como él sabe todo, puede hablar todo lo que le pregunten Todo lo que le pregunten, sabe Pero algún día igual le estamos aquí a raro de tiempo y no se va a dar cuenta de que no se...